¡Gracias por ver el video! Puedes decirle que no me quieres, puedes decirle que no soy nada Puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel Puedes decirle que tú le amas, puedes brindarle noches enteras Puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel Dile que anoche me diste tu amor, que muy feliz fuiste conmigo Dile que anoche lloraste de amor, tu corazón está conmigo Música Puedes decirle que no me quieres, puedes decirle que no soy nada Puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel Puedes decirle que tú le amas, puedes brindarle noches enteras Puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel Dile que anoche me diste tu amor, que muy feliz fuiste conmigo Dile que anoche lloraste de amor, tu corazón está conmigo Dile que anoche lloraste de amor, tu corazón está conmigo Dile que anoche lloraste de amor, tu corazón está conmigo Dile que no te importo, tu corazón está conmigo Dile que no te importo, tu corazón está conmigo Dile que no te importo, tu corazón está conmigo Dile que no te importo, tu corazón está conmigo